Este trabajo recolectará la información sobre los negocios que se gestionan desde los hogares costarricenses en temas relacionados con su organización, uso de tecnologías, financiamiento y tipo de bienes producidos o servicios prestados con destino al mercado, gastos e ingresos generados por el negocio. Este lunes 4 de septiembre inició el trabajo de campo que se mantendrá hasta el próximo 6 de octubre. El objetivo del estudio es visibilizar la labor de personas que desarrollan actividades económicas en forma independiente en el país centroamericano. De acuerdo con el INEC, los datos recolectados le permitirán a organizaciones, empresas e instituciones públicas de Costa Rica tomar decisiones sobre políticas e incentivos en beneficio de las microempresas de los hogares. Recientemente Costa Rica se colocó en el quinto lugar de Latinoamérica con mejores condiciones para realizar y concretar emprendimientos, que luego se convierten en pequeñas y medianas empresas. Así lo reportó el más reciente ranking realizado por la Universidad de Sarmiento en Argentina. Toda la información que se recopila en esta encuesta es estrictamente confidencial y las cifras que posteriormente se darán a conocer serán producto de resultados globales y bajo ninguna circunstancia se revelará la información individual de los hogares productores de acuerdo con el INEC.